La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día Con la conducción de Alicia González Rodas ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día Bueno, se inician las vacaciones largas y tenemos que ir organizándonos con los chicos ¿Qué les vamos a ofrecer actividades? Bueno, de eso y muchísimo más vamos a estar hablando con un experto Vamos a una brevísima pausa comercial y a la vuelta estamos con nuestro invitado Ya volvemos con más Padres al Día Estamos de vuelta con Padres al Día Bueno, Padres al Día damos la más cordial bienvenida en este año 2020 Al licenciado en psicología clínica y coach ontológico Sergio Carrón Bienvenido Muchísimas gracias Alicia y aquí a las órdenes como siempre para lo que podamos hablar Y ayudarle a la teleaudiencia de este programa Maravilloso, y bueno, hablemos del tiempo libre y familia Así es Porque ahora tenemos muchísimo tiempo que organizar Sobre todo quienes tenemos hijos, ¿verdad? Así es Y no solo hijos chicos, también con los hijos grandes Hay que saber cómo aglutinarlos, por dónde van sus intereses para fomentar esa cohesión familiar Así mismo es, muchos colegios hoy ofrecen la posibilidad de tenerlo a los chicos el tiempo completo Bueno, cuando llegan las vacaciones Los padres que habitualmente trabajan ambos tienen que ver qué hacer con sus hijos Y ahí es donde podría aparecer esta crisis de, bueno, qué hacemos en este tiempo libre que tenemos Me gustó mucho porque en la apertura vos hablabas de este periodo largo de vacaciones Y en realidad se vuelve muy largo para algunas familias o muy corto dependiendo de cómo lo aprovechen Entonces hay algunas cosas a tener en cuenta al respecto Primero que el ocio en exceso es inadecuado Pero que los hijos tengan un periodo de ocio es bueno Como un proceso de descanso después de De un año agotador, ¿verdad? Exactamente Y más con las actividades extracurriculares también que se suelen llevar a cabo Exactamente, sí, porque hay algunos colegios que si bien tienen doble escolaridad Igual el chico trae tareas Hay otros que tienen una modalidad donde todo se hace en el colegio Entonces los chicos están libres Claro, claro Además también muchos padres queremos que nuestros hijos hagan otras cosas Que aprendan idiomas, que aprendan instrumentos Idiomas, deportes, arte y cosas así Entonces lo importante es permitir que nuestros hijos tengan un tiempo libre Ahora, ¿con quién y de qué calidad? Bueno, y eso cada familia lo va a saber Si los chicos pueden ir a la casa de algún familiar Si los chicos pueden quedar en casa con alguna persona que los cuide Si nos podemos tomar unos días para estar con nuestros hijos Y aquí aparece un enigma bastante interesante Porque en realidad la convivencia implica cierto compromiso Y hay que vincular con algo que también vamos a estar tocando En este programa que tiene que ver con la motivación Claro Nos puede jugar en contra algunos padres El hecho de que el rol de padres no tiene el mismo impacto social Que un rol profesional, por ejemplo Donde yo soy reconocido públicamente O tengo una retribución económica O logro ciertos resultados Pero de repente ser padre o ser madre Es una cuestión que parecería no tener un valor social Entonces quedarme en la casa a estar con mis hijos Tomarme unos días para hacer eso Pero siento que para algunos padres es como una pérdida de tiempo Es una pérdida de tiempo, pero al contrario Es invertir tiempo en los seres que más te importan Exacto En el amor de tus hijos O sea, es algo maravilloso Pero también es importante proponerse metas como familia Exactamente Y sobre ese tema habla el siguiente material de Padres al Día Veamos Ponerse metas familiares puede generar motivación En la mayoría de los casos Cuando una familia se traza metas y objetivos en su vida Se genera un entusiasmo Ven el futuro con posibilidades Tienen un camino que seguir Y una línea de llegada que alcanzar ¿Qué le pareció el material? Interesantísimo Y bueno, eso es justamente lo que planteo Que de repente en el mundo laboral Si tenemos metas, métricas, números, resultados Que tenemos que lograr Parecería ser que en la familia no Y a veces nos olvidamos Y hay algo que nos regala Stephen Covey Que lastimosamente falleció hace algunos años en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva Que es la planificación de los roles ¿Cuáles son los roles que vos tenés? Madre, hija, esposa, trabajadora, conductora Ok, ponete metas o actividades para cada uno de los roles Entonces, siendo padre o madre ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles metas me pondría para esta semana o para este mes? Porque al ponerme metas Es como que enfoco mi atención Y por lo menos dedico un tiempo de calidad A veces de cantidad también Y mentalmente ya le estás programando a tu mente A que tenés que cumplir lo que prometiste Dentro de tu mente Porque si no, las eventualidades nos arman la agenda En cambio, es bueno que nosotros armemos nuestra agenda Y decir, tengo un hijo con el cual quiero ir al cine Porque es mayor y me estuve diciendo que quiero una película ¿En qué momento esta semana lo voy a hacer? Ya que él está libre Claro, claro No dejar para último momento Claro O en el tiempo nomás que me sobre y punto O lo que a veces ocurre es que digo no tengo tiempo Pero en realidad todos tenemos 24 horas al día El tema es cómo los aprovechamos Priorizar y priorizar la familia Claro, exacto Es muy importante Pero a veces priorizo solamente que no le doy un tiempo Por ejemplo, hay personas que van a consultorio y me dicen No, yo estoy súper bien con mi hijo Ok, ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo con él? No, y viste, vos sabés que hay poco tiempo Genial, date un tiempo Le hiciste una pregunta clave Claro Porque ahí le revelaste su realidad Exacto, entonces por ejemplo, en esta semana que viene ¿Qué tiempo te harías con ese hijo, qué sé yo, de 15, 16 años Que quiere ir al cine? Date un tiempo y reservarlo Tienes un hijo que está aprendiendo a andar en bicicleta ¿Cuándo vas a ir a la costanera, al parque, al club? Ayudarle a hacerlo, ¿verdad? Entonces es darse un tiempo y fijarse en la agenda Así como a una reunión importante Claro Siempre recuerdo una publicidad de una bebida, ¿verdad? Donde decía, era el cumpleaños, el hijo Y el padre le decía a la esposa mía Disculpad, no iba a poder llegar porque tenía una reunión importante Y bueno, la mamá le explica eso al hijo El hijo se pone triste, se pone mal Al final el papá llega, temprano Entonces la esposa le dice ¿Cómo hiciste? Y les dije que tenía una reunión importante ¡Qué hermoso! Entonces el tema también es ¡Qué lindo! La familia no es importante frente a otras cosas Y ahí es donde reitero y como decía el material Yo me tengo que poner metas también en la familia ¿Qué quiero lograr? Por ejemplo, me quiero ir de vacaciones Hay una meta económica Pero también hay una meta de organizarnos para eso Sí, sí, sí De preparar previamente No es agarrarle a los chicos y decirle Bueno, vamos a vacaciones Es comenzar todo lo previo Es ese sueño, esa expectativa Ese vivirlo bien, ¿verdad? Bueno, y después también cuando salimos de vacaciones Entender que las vacaciones no es solamente cargarnos actividades ¿Sí? Porque a veces lo que hacemos es Me voy de vacación a un lugar donde hay una serie de actividades Hay que hacerlas todas Porque si no es como que no viniste Sí El tema es que te vas, haces todas las cosas Pero nunca estuviste con quienes en realidad te fuiste ahí Que son tu familia Claro, claro Y después que te volvés más cansado de cómo te fuiste Y hay gente que se va para hacer faces nomás también A la playa o a ciertos resort Exacto, exacto O qué sé yo, para subir a su Facebook Exacto Y ahí hay otra explicación que requeriría todo otro programa Sí Que es el tema de la necesidad de mostrar todo lo que hago No todo lo que hago es necesario mostrar Y a veces el mostrar me impide disfrutar Y de hecho antes cuando no existía el celular ni internet ni nada Eso compartíamos mucho más con nuestra familia Y nos mirábamos la cara Exacto Y nos sentábamos a comer y compartíamos todo Hacíamos comentarios Ahora cada uno está con su celular Exacto, así mismo es Entonces es una cuestión de trabajar Entonces si yo tengo tiempo libre ¿Cómo lo voy a aprovechar en calidad? Y como es muy oportuno este programa Porque llega en un momento de vacaciones En donde los chicos van a estar más libres Entonces Le estás dando ideas Claro, como yo me preparé también Y ojo que no hay que hacer nada muy Extraordinario Extraordinario De repente es Si ya saben escribir y todo lo demás Puede ser jugar Tutti frutti Claro, claro O un día sin televisor Y simplemente estar Conversar Hablar Pasearnos Hacer cosas que en realidad nos hagan convivir Y en familia Se desarrolla una complicidad Que de repente vos Porque sabés que el otro Tiene tal, tal virtud O tiene tal vulnerabilidad Entonces se aprovecha Y se hacen bromas Exactamente Y hay maneras lindas De pasar en familia Exactamente O simplemente compartir una familia Una película O preparar un plato rico O un asado Que tanto nos gustan los paraguayos Así mismo es Y vos dijiste algo muy importante Y después está el caso de hijos Que ya son bastante grandes Y que por ese motivo Viven en casa Sí Algunos de ellos Puede ser que tengan su propia agenda De vacaciones Sí Y es importante aprender A convivir con esa realidad Claro Y en la cual vos estás excluido Y no por eso te tenés que sentir mal Porque también los chicos De repente quieren compartir Con su familia política O hacer otro tipo de actividad No siempre se da esa Que todo tenés que hacer con la mamá O todo con el papá Exacto Exacto Y utilizaste una palabra muy interesante Que es sentirme excluido Claro Porque nosotros como padres Se da como una experiencia similar A la que le pasa a algunos papás En preescolar o en jardín Cuando su hijo deja de llorar Para quedarse Y le dice Andate nomás Hay muchos padres Que se quejan Porque su hijo No se queda Pero cuando se queda Y le dice Andate nomás Hasta acá nomás Acompáñame Sienten en realidad Eso de que me siento excluido Entonces algunos padres Cuando nuestros hijos Ya llegan a una cierta Y comienzan a tener Sus propias agendas Y es muy bueno Trabajarlo también Porque genial O sea Vos ya te vas a ir Vacacionando tu amigo Todo espectacular Pero vamos a darnos un tiempo Y es bueno construirlo Y mantenerlo Yo conozco familias Que han logrado organizarse Para viajar todos juntos Una vez al año Y ellos planifican con tiempo Y van Pero a veces no da el presupuesto Para viajar todos juntos O para viajar luego Claro Ellos lo resolvieron De alguna manera Yo no sé muy bien Cómo lo hacen Yo creo que ya se preparan Lo ahorran Van ahorrando Se ayudan entre todos Buscan mejores Y opciones Y paquetes de grupos Y todo lo demás Pero básicamente es Independientemente también Del mundo La idea de hacer cosas juntos Aunque estos hijos Sean tan grandes Que tengan su propia agenda Claro Y en el caso ya De las personas Que perciben El síndrome del nido vacío Y que los hijos Poco o nada Visitan a los padres O ya tienen su propia vida Bueno y ahí De nuevo ¿Cómo les motivas? Eso es para otro capítulo Nuevamente Porque Y es otro escenario No es solamente Que tenemos Como familia Tenemos tiempo libre Sino que se hace Síndrome del nido vacío En nuestros hijos Ya hicieron su día Ya se fueron Y vienen Los fines de semana O cada vez que pueden O cada 15 Exacto O cada 15 O cada vez que pueden Porque qué sé yo Trabajan en el interior Del país O trabajan en el exterior Y cosas así Sí, sí, sí Y ahí Bueno Se da otra realidad Que Hay que trabajarla también Claro Que es el tema Que bueno Nos encontramos Porque la unidad de familia Se trabaja Exacto No, no, no Crece por osmosis Si no Es algo que hay que construir Y lo mismo Las vacaciones bien vividas Es algo que se construye No es algo que se compra Claro Bueno Estamos hablando entonces De familia de tiempo libre Vamos a una brevísima Pausa comercial Y enseguida seguimos Hablando del tema Con el licenciado Sergio Carrón Aquí en Padres al Día Ya volvemos Con más Padres al Día Estamos de vuelta Con Padres al Día En compañía del licenciado Sergio Carrón Hablando sobre familia Y tiempo libre Así es Bueno Y quedó pendiente En el bloque anterior El desarrollo material Que guarda relación Con la motivación Veamos y hablamos Sobre el tema La motivación ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué te irías a trabajar mañana? Sin importar la respuesta que des Esa es tu motivación No importa que digas por el tiempo Para la familia Por el compromiso Porque el motivo que tengas para ir Es tu motivación familiar Por lo tanto Cuando me fijo metas en familia Esto nos motiva Pero a la vez Tener motivación familiar Hace que tenga más ganas De proyectarnos Hacia el futuro Y acá de nuevo En este material Hay un paralelismo interesante Entre el ámbito laboral Y el familiar Donde a veces Yo no me pongo Mis motivos Por el cual Hago lo que hago ¿Sería por vivir nomás? Por un lado Podría ser Pero eso que dijiste La convivencia familiar Algo que se construye Para lo cual Yo me tengo que poner metas Al igual que me pongo metas En otros ámbitos Y ahí la pregunta es ¿Por qué hago lo que hago? Primero yo tuve unos hijos ¿Cuáles eran? A ver No quiero entrar en un ámbito Así que Que parecería ser así Muy medido Muy estructurado ¿Verdad? Pero yo tengo unos hijos ¿Y cuáles son los objetivos Las metas que me pongo con ellos? ¿Y por qué lo hago? Pero hay que hablarlos Porque de repente Vos a lo mejor Estás preparando una flor de casa Preparando esto y lo otro Pero los intereses de ellos Es tiempo Ellos quieren tiempo Que le des nomás O sus intereses pasan Porque le vaya a visitar A su casa O en el caso De los padres Que tenemos hijos mayores ¿Verdad? Exacto Bueno ahí Yo también Soy muy claro Y es de mi mirada ¿Verdad? Hay niveles O grados de participación Que se tienen Con los hijos Según las edades Pero también Hay grados de participación Que se tienen Según En qué lugar se viva ¿Verdad? O sea Claro Por las distancias No, no, no Si ellos viven en mi casa El grado de Frecuencia familiar No, no, no De autorización De decisiones Lo que pasa en la casa Es mío Porque es mi casa Aunque vos vivas Marcas las pautas Claro Y tengas 25, 30, 40 años Vos vivís en mi casa Y es mi casa Y en mi casa Hay mis reglas ¿Sí? Ahora Y debe ser así siempre Y debe ser así Claro, porque Porque hay familias Que no operan así Exacto Que vienen en la misma casa Pero cada hijo Marca sus pautas Y es como Son feudos Dentro de un feudo En general Claro Pero si en la familia Eso está Diríamos permitido Está avalado Y no hay ninguna inquietud Al respecto No pasa nada Claro El tema nomás Que sistémicamente Es necesario Marcar ciertas jerarquías Yo sé que va a sonar Un poco autoritario Y todo lo demás Pero es necesario Entender Quién es El propietario De ese lugar Que es el que marca Ciertas pautas Claro Y las pautas Pueden ser Bueno, cada uno Tiene este grado De libertad Y todo bien Porque cada familia Es un mundo Y es importante Determinar eso Y que se sepa Hay que verbalizar eso Claro Puede ser consensuado En determinadas maneras Bueno, todos los domingos Hacemos asado Y no falta nadie Yo conozco familias Que tienen esa organización Vos sabés que Un domingo al mediodía Es reunión Y ahí se van Todos los de Los familiares A eso yo me refería Pero yo reitero ¿Cuál es tu motivación Como padre? ¿Qué es lo que vos querés lograr? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué estás todo el día En el trabajo? Ahí hay muchas preguntas Que requieren Una profundización De una respuesta La gente que es Workólico Como se dice A veces una cuestión De satisfacción personal A veces una cuestión De ambición profesional Que hasta cierto punto Es buena Pero también Hay muchos Que salimos a trabajar Y no volvemos Porque queremos evadir Ese ámbito familiar Que tiene otra lógica Por eso decía Al principio del programa La lógica Ahí no tiene una medida Entonces yo soy Un gerente exitoso En mi empresa Pero en mi casa Soy un papá nomás Hay que analizar las carencias Que hay en esa familia Evidentemente que hay Algo que no está funcionando Bien ahí Pero comencemos con Voy a ponerme A mí como ejemplo Comencemos con ese papá Que prefiere estar Todo el día afuera Que adentro Porque en la familia No sabe administrar La familia No sabe administrar Quizás sus emociones En el sentido de decir Yo acá me siento valorado Pero en la casa Siento que no me valoran Entonces ahí hay conversaciones Que pedir Que tener Pero hay una conversación Quizás con su esposa Hay que limitar Ciertos espacios A mí no me gustan Las cosas como pasan En la familia Pero prefiero no hablar Entonces prefiero estar afuera Todas esas cosas Van resquebrascando La unidad familiar Y como vos muy bien decías La unidad familiar Es algo que se construye Unas buenas vacaciones No se compran Aunque te vayas Al mejor lugar Las buenas vacaciones Se construyen Por las relaciones que hay Un buen ambiente Un buen lugar facilita Sí Pero tampoco es La fórmula del éxito Vos podés pasar Tus vacaciones En tu casa también Hay familias Que de repente Hay padres Que no pudieron vacacionar Nunca Porque no tenían Los recursos Pero los hijos Saben que pueden Contar con los padres Y está el afecto Está el amor Y son familias Bien cohesiones Con mucha cohesión Y lo hacen De otra manera Por eso El vínculo Es mucho más importante Que el contexto El contexto ayuda Sí Irse a una playa paradisíaca Hacer un viaje De turismo Espectacular Pero si el vínculo Eso no acompaña No pasa de ser Un lindo escenario Y bueno Ya que hablaste De ese tema Hay un material Que guarda relación Con lo que acabas De mencionar El tiempo que compartimos Como familia ¿Cómo debe ser Ese tiempo que compartimos Con nuestros hijos? Veamos El tiempo que compartimos Como familia Tomar ventaja Del tiempo Que se comparte Como familia Piense en su familia Inclusive Si ellos No están cerca En ese momento Hágaselos Saber al final Del día Converse Con su familia A la hora De la cena Y mantenga Contacto Con la vista Mientras habla Con ellos Mantenga Contacto físico Un beso En la frente Un golpecito En la espalda O un abrazo Les hace saber Que son importantes Para usted Sobre esto Los griegos Tenían dos maneras De nombrar al tiempo Cronos Y Kairos Kronos Tiene que ver Con cronómetro Segundos, minutos Horas, días Kairos Tiene que ver Con este momento Este momento Que estamos Ahora conversando Es un momento Que puede ser Mágico Si lo vivimos En intensidad No importa Cuanto dure Puede ser Que haya una palabra Y la palabra Tardó unos segundos Nomás en ser dicha Y eso fue más impactante Que toda una conversación De cuatro o cinco horas Claro Entonces a veces Nosotros pensamos Que cantidad de tiempo Es igual a calidad Y no es lo mismo Entonces por ejemplo Los Kairos Utilizaban los griegos Para decir Es el momento exacto En que la carrera De carretas Era el momento exacto En el cual yo le podía Pasar a dos carretas Que se abría Sí, sí, sí Pasado ese momento Si yo no aprovechaba Ese momento se perdía Claro Lo mismo pasa Con los momentos Qué gráfico Lo mismo pasa Con los momentos En la vida Hay un momento Para acompañar A mi hijo Cuando son niños Que si yo no lo aprovecho Y no lo aprovecho En intensidad Ese tiempo pasó Y ese tiempo Yo no lo voy a poder Recuperar Cuando sean más grandes Por eso yo decía Es muy importante evaluar Por qué yo estoy Tanto tiempo afuera Es un beneficio económico Es un plan profesional Es una carrera vocacional Genial Pero acuérdate Que ese tiempo En cantidad Y en calidad Ese Kronos Y ese Kairos Que vos no estás teniendo En tu familia Se va a perder Y cuando se pierde Eso ya no se recupera ¿Y qué pasa Si se da ese ejemplo Tal cual dijiste Que no se trabajó Esa primera infancia En la adolescencia Porque ya sea Porque papá o mamá Trabajaban mucho O porque mamá Trabajaban mucho Papá trabajaban mucho Y no se dio eso Y se llegó A la edad De la juventud En que los hijos Estaban llamados Independientes O sea Cómo conseguir Rescatar esa unidad familiar Y compartir Ese tiempo libre En familia Bueno Lo primero Es tomar conciencia Como padres Que ese tiempo Que ya no se vivió No se va a recuperar Jamás Nunca voy a poder Volver al pasado Y hacer lo que no hice Lo que sí puedo Comenzar a hacer ahora Del presente Hacia adelante Cambiar mi relación Con mis hijos Y consensuando Y trazándose metas Con ellos Exacto Y entender Y entender que mis hijos Van a tener Una deuda Que yo generé Por no tener el tiempo Conmigo O sea Perdón Yo tengo una deuda Con ellos Y entonces Yo puedo hacer Algunas cosas Que quizás Podemos hablarlo Ya que nos estamos Acercando a las fiestas Yo puedo pedir disculpas Yo puedo Perdonarme a mí Por no haberles Atendido ¿Verdad? Pero también Los jóvenes Sobre todo Ya siendo mayor de edad También ellos Son responsables De hacer algo Por esa herida Entre comillas Que sienten Porque su padre No estuvo O sea No es solamente El papá Yo también Me tengo que sanar Esa herida Me tengo que hacer cargo Y hay hijos Que no superan eso Y guardan Como un rencor Es que hay adultos Muchos de nosotros Como adultos Tenemos esa Carencia infantil Y por eso Es que tenemos Siempre las mismas relaciones Con los padres Puede ser Por ejemplo No los vamos a visitar Pero lo otro es Siempre yo repito Relaciones con personas Muy similares Y lo que estoy haciendo Es reproducir Algo que me faltó En mi infancia La carencia Claro Por eso es muy importante Trabajar Tomar conciencia de eso Yo hubiese necesitado Que mi papá O mi mamá Estén en tal ámbito Y no estuvo Y yo ahora Tomo conciencia Que estoy repitiendo Esa búsqueda Y no tengo más Que buscar afuera Lo tengo que Lo tengo por adentro Hay que perdonar Y hay que tratar De No sé De ser mejor Salir en una mejor versión De lo que recibiste ¿Verdad? Exacto Pero hay que tomar Conciencia para eso Porque a veces Nosotros Repetimos Ciertas cosas En nuestra historia Sin ser conscientes ¿Cuánta gente Vos conoces Que te dice La pucha Parece que yo siempre Me agarro La chica más histérica O yo siempre me agarro Un tipo Que es infiel No es que vos Siempre te agarras Sino que vos Tienes ciertos patrones Por los cuales Te acercas A ese tipo de personas O atraes Ese tipo de personas O atraes Ese tipo de personas Entonces hay algo Que vos tenés que cambiar Ah El problema está en uno Entonces Hay un porcentaje Que es mi responsabilidad Por eso decía Si vos sos Qué interesante Tu especialidad Claro Si vos sos Un joven mayor De Gaya Hay cosas Que vos podés Hablar con tus padres Hay otras cosas Que las tenés que resolver O vos Te tenés que acercar A vos Claro Acá Veo en tu currículum Me olvidé Que sos Senior Coach Ontológico O sea Es un nivel Superior Por eso hablas Con tanta propiedad Y conoces tanto Y tenés tantas herramientas Que pueden facilitarle A las familias A tener un mejor Relacionamiento Y en realidad Lo que a mí más experiencia Me da Es el tema De estar en sesiones Con la gente Tanto en sesiones De coaching Como de psicoterapia Y estar muy presente A lo que les está ocurriendo Y trabajar con ellos Eso me da Más que nada Eso es Muchas satisfacciones Me imagino Satisfacciones Desafíos Pero también Mucho aprendizaje Seguro Seguro Mira Licenciado En psicología clínica Senior Coach Ontológico Sergio Carrón Te agradecemos La presencia Y bueno De esta manera Ponemos punto final A otra edición Más de Padres al Día Los esperamos Para un próximo encuentro La revista El Doctor en Casa Presentó a Alicia González Rodas En el programa Padres al Día Fue una realización De Alicante De Alicante De Alicante De Alicante De Alicante De Alicante